Pacas perfectamente prensadas en todas las condiciones de cosecha, ya sean hileras pequeñas o grandes, forraje largo o corto, heno, baja o ensilado. Comprima es la máquina más versátil entre las rotoempacadoras. La serie comprende siete modelos con tres sistemas de prensado diferentes, cámara fija, variable y cámara de empacado semivariable. El corazón de toda Comprima es el transportador continuo de correas y barras NovoGrip. Compacta el forraje y garantiza un desplazamiento fiable de las pacas en cada aplicación. El resultado son pacas duras y dimensionalmente estables. Las correas son extremadamente duraderas, no necesitan mantenimiento y tienen una larga vida útil. Crone ofrece una garantía de tres años o 30.000 pacas. La Comprima F125 funciona según el principio de cámara fija. Con un diámetro de paca de 1,25 metros, es especialmente adecuada para su uso en ensilado. Su construcción sencilla y sus bajos costes de mantenimiento también la hacen interesante para pequeños agricultores. Flexibilidad y mayor densidad de pacas. Estos son los puntos fuertes de una cámara de pacas variable. El diámetro de la paca se puede ajustar entre 1 metro y 1,50 metros, 1,80 metros o 2,05 metros, dependiendo del modelo. Con la misma máquina se prensan las pacas pequeñas en ensilado y las grandes en paja o heno. Y si es necesario, se puede reducir la densidad en la zona central de la paca, lo que resulta ideal para airear el heno. El toboterreno de la gama Comprima es la semivariable F155. Aunque funciona según el principio de cámara fija, el diámetro de la paca puede ajustarse entre 1,25 metros y 1,50 metros. La máquina combina muchas ventajas de ambos sistemas. El diseño sencillo, la facilidad de mantenimiento y los bajos costes de una prensa de cámara fija, con la flexibilidad de una cámara de empacado variable. Esta técnica solo está disponible en Krone. Todas las cómprimas trabajan con un Pickup Easy Float de 2,15 metros de ancho. Las púas dobladas recogen el forraje de forma uniforme y limpia. El diseño sin púas controladas garantiza un funcionamiento suave y un bajo desgaste. Las ruedas de apoyo guían el Pickup sobre el suelo. Y el rodillo de procesamiento soporta el flujo del forraje. Todas las empacadoras individuales están disponibles con un transportador o un rotor de corte con 17 o 26 cuchillas. El mecanismo de corte X-Cut forma parte del equipamiento estándar en las empacadoras combinadas. El cambio de grupo permite un uso flexible de las cuchillas de corte. De forma opcional, las cuchillas también se pueden cambiar hidráulicamente desde la cabina. Están aseguradas individualmente contra objetos extraños y se pueden retirar sin herramientas. Si la empacadora se bloqueara, el banco de cuchillas puede bajarse pulsando un solo botón. En un abrir y cerrar de ojos, el atasco se elimina y el conductor puede continuar con su trabajo. En la cámara de prensado, el transportador continuo de correas y barras NovoGrip forma una paca firme. Usted puede elegir entre malla, red o envoltura con plástico. Si es necesario, es posible cambiar rápidamente y sin herramientas entre el encintado con malla o con película de plástico. Los tiempos de encintado muy cortos en los tres procesos aumentan el rendimiento por hora. Durante el desarrollo de la cómprima, se dio gran importancia a la accesibilidad y a la facilidad en el mantenimiento. Los puntos de lubricación están agrupados en bancos engrasadores. Los tensores de cadena automáticos y la lubricación centralizada prolongan la vida útil de las cadenas de accionamiento y facilitan aún más el mantenimiento. La semivariable F555XC y la variable V150XC también están disponibles con una potente combinación de empacadora y encintadora. La máquina ideal para ensilado, especialmente cuando el prensado y el encintado deben realizarse en una sola operación. La paca acabada se transfiere automáticamente de forma directa de la cámara de prensado a la mesa de encintado. Con la máquina variable, esta tarea se realiza mediante una mesa de transporte. La semivariable CF155XC funciona con un gato hidráulico. Ambos sistemas proporcionan una transferencia fiable de las pacas en todas las condiciones. La encintadora de doble brazo envuelve la paca en una película de plástico. La película puede ser estirada en un 55 o 70%. El número de capas se puede ajustar desde el terminal. Cuando se utiliza en heno o paja, la encintadora se convierte en un recogedor. Esto permite colocar dos pacas en un mismo lugar para agilizar la recogida posterior. El sistema hidráulico de a bordo, equipado de serie, garantiza una distribución del aceite en función de las prestaciones, independientemente del tractor. Para proteger el terreno, las máquinas combinadas se desplazan sobre ejes tándem ligeros con neumáticos anchos. Todos los procesos de la combinación de empacadoras y encintadoras pueden automatizarse total o parcialmente y supervisarse desde el nuevo terminal CC1200 Isobus. Krone también ofrece otros conceptos de manejo, como el sencillo terminal Beta 2 para empacadoras individuales o el control a través del terminal Isobus propio del tractor. Puede confiar en 40 años de experiencia en rotoempacadoras. Confía en la cómprima de Krone. Probablemente la rotoempacadora más versátil del mundo.